Y siempre con la novedad, aquí está lo nuevo novedad, el ritmo de Saray, para todas las solitas que saben zapatear, al compás del conjunto musical, Real Andino, vamos con más fuerza, ese zapateo. Y al ritmo de Real Andino, este bonito Saray, como se baila, como se goza, así, así señores, vamos bailando. Vamos con esa melodía, señor Luis Espinto Capia, William Santiago Cunduri, Víctor Hugo Quispe Carrizales, Hugo Vargas Gallo, dale con más fuerza. ¡Qué bonito, qué bonito! Y para discos Fidel, Juliaca Perú, es alegría, es alegría, arriba señores. ¿Dónde está la solterita que está bailando, que está gozando? ¿Dónde está la gente de Guancané? ¡Esa follerita que no se mueve! ¡Y siempre llevando adelante, a este conjunto musical, Real Andino! ¡Vamos profesor, Luis Alberto Vargas Gallo, vamos profesor Juan Capia Tula, Hernán Gela Capia, la Junta Directiva 2019, ¡siempre adelante con nuestro arte musical! ¡Y arriba en los carteros, Luis Alberto Vargas Gallo, ¡siempre adelante con nuestro arte musical! ¡Y arriba en los carteros, Luis Alberto Vargas 2019! ¡Oh,four spannend! ¡Y arriba en los carteros, Luis Alberto V Worldsaco, ¡siempre adelante con nuestra arqu noticia! ¡Vamos abrir tra�ο, Luis Alberto Vargas Gallo, ¡siempre adelante con nuestro arte musical! ¡Siempre adelante con nuestro arte musical.